El Niro es todo un referente entre los vehículos híbridos en nuestro país, un modelo que se ha caracterizado por su eficiencia y desempeño. Ahora, después del éxito de su primera generación, la marca surcoreana renovó por completo este modelo. El nuevo Kia Niro, como pueden ver, se renovó por completo, ahora presenta un diseño totalmente diferente, pero conserva el eficiente motor híbrido auto recargable que lo ha hecho tan exitoso. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la segunda generación del Kia Niro híbrido, un modelo que promete una autonomía de hasta unos 900 kilómetros con una sola tanqueada. Aunque a nivel global el Kia Niro se ofrece en versiones híbrido convencional, híbrido enchufable y 100% eléctrico, razón por la cual fue uno de los finalistas en los World Carawars 2023, en nuestro país por ahora solo lo veremos en su versión híbrido convencional, el primer escalón en la gama de este modelo y con un nivel de equipo llamado Vibrant o Zenit. La diferencia fundamental son algunos elementos de confort adicionales en la versión más equipada. Como han podido ver en las primeras imágenes, el Niro híbrido presenta un cambio rotundo en su apariencia, pues sus diseñadores se inspiraron en el concept car Habaniro para lograr un estilo mucho más innovador y futurista, con rasgos de un SUV o crossover mucho más marcados en su diseño. De frente podemos ver una evolución de la parrilla Tiger Nose, esto que ven en la parte superior no es un LED, esto es un bisel que es como matizado, pero lo más llamativo son el nuevo diseño de las luces, que por supuesto son Full LED, llamadas Herbit. Y se complementan con unos faros de gran tamaño Full LED y un revestimiento negro en la parte inferior del bumper, con su respectivo Skid Play que ahora es mucho más grande. Ahora, como pueden ver, las exploradoras están ocultas en la parte de abajo y también son en LED. Lateralmente, el nuevo Kia Niro también ofrece detalles distintivos que lo hacen diferente. Tal vez el más llamativo es el paral C en otro color de la carrocería, en este caso pues esta carrocería naranja se combina con un negro brillante. Dependiendo del color de la carrocería, pues va esta parte de atrás. Incluso hay dos colores que van del mismo tono de la carrocería. Y esto también se complementa con otros detalles claves. El primero de ellos es que miren, en esta parte de atrás cuenta con unas entradas de aire que salen por este lugar y eso hace que tenga un mejor coeficiente aerodinámico. En este caso es de 0.29 CD. Y otro detalle es el paso de rueda delantero, miren, en color negro brillante, se une con esta pieza y va hasta este lugar, haciendo que el diseño pues tenga un concepto mucho más llamativo. Otro punto a destacar es el diseño de los rines de 18 pulgadas en aluminio con un perfil muy deportivo y acabado bitono. Son iguales para ambas versiones y usan unas llantas en medidas 225-45R18, las cuales configuran una altura con respecto al piso de 16 centímetros y que además pues realzan otros detalles de diseño como el arco de las ruedas que les mostré anteriormente. Ah, y no puede faltar el rack de techo y la antena tipo aleta de tiburón. Atrás sobresale el prominente spoiler donde se encuentra el tercer stop en LED en una delgada línea que va de lado a lado y que se suma a los stops verticales configurando una firma luminosa diferente y llamativa. Por su parte el bumper está pintado en negro brillante donde se ubican los reflectivos y las luces de reversa y cuenta con un gran skid plate que le da un toque de deportividad a este auto. Y en este lugar se encuentra el emblema de HEV que significa que es un vehículo híbrido. Ahora al abrir la compuerta del maletero o el baúl, en esta versión no es eléctrica, pues nos da acceso a un espacio de 357 litros de capacidad. Es un tamaño promedio para su categoría y por supuesto pues es muy práctico ya que lo podemos ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 40-60. Además viene con otros detalles muy interesantes. El primero es que el piso del baúl trae doble fondo, entonces yo puedo ampliar la capacidad del baúl y debajo pues vamos a encontrar la llanta de repuesto que es de tamaño reducido o temporal. Y hay otro detalle bien interesante es que miren, el cubre maletero es esta práctica lona que yo la puedo doblar y guardar fácilmente para llevarla a cualquier lugar. Ahora seguramente ya han visto el Niro de primera generación en la calle, así que es importante contarles que ahora el nuevo Niro híbrido creció ligeramente en sus dimensiones y como han podido ver se ve más imponente que su predecesor. Este modelo ahora es una camioneta que mide 4.420 milímetros de largo, 1.825 milímetros de ancho y 1.545 milímetros de alto, con una distancia entre ejes de 2.720 milímetros y su peso vacío es de 1.399 kilos. Ya al interior la segunda generación del Kia Niro ofrece un tablero similar al de su hermana la Kia Sportage que conocimos el año anterior. Aquí lo más importante es esta gran pantalla que realmente son dos en versiones superiores. Este acabado hace que se vea como una sola pantalla. Me gustó mucho la calidad de los materiales y acabados con plásticos blandos y texturas suaves al tacto. Se nota el refinamiento de este modelo y algo para destacar es este acabado que simula hormigón que también ya lo hemos visto en otros modelos de Kia. En cuanto a la forma del volante pues ya es muy tradicional en los modelos de última generación de Kia. Es de dos radios, viene forrado en cuero en ambas versiones. Por supuesto lo podemos ajustar y regular en diferentes posiciones y trae levas para hacer los cambios además de una función que sirve para la regeneración de la batería, la frena regenerativa. Eso se los voy a contar más adelante. En este lugar está el botón para los modos de manejo. Aquí hay diferentes botones para gestionar el control de crucero con limitador de velocidad. No es adaptativo y otras ayudas a la conducción y de este lado pues podemos gestionar algunas funciones de la multimedia. Ahora detrás del volante el nuevo Kia Niro presenta una pantalla de 10.25 pulgadas que cambia de color de acuerdo al modo de manejo, ya sea Eco o Sport. De un lado podemos ver el velocímetro y del otro lado las revoluciones. Además en el centro pues hay una pantalla que se puede configurar de acuerdo a la información que queremos ver o incluso poner el gráfico del esquema híbrido y ver qué tipo de impulsión estamos usando. Con respecto a las sillas, en esta versión vienen forradas en tela con cuero, la versión más equipadas son completamente en cuero. En esta versión son de ajuste manual y la versión más equipada es de ajuste eléctrico. Aquí lo importante es que ofrece una muy buena posición de manejo, muy cómoda, muy confortable. Además, miren, yo tengo visibilidad en todos los ángulos y también me da una muy buena posición para alcanzar todos los botones y controles del auto. Pasando a la consola central, pues en esta versión cuenta con una pantalla digital de 8 pulgadas, la versión más equipada, la Zenith, ya la pantalla es de 10.25 pulgadas. Por supuesto, pues cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, pero aquí lo más importante es que es inalámbrico. No necesitamos cables para conectar nuestros dispositivos. Y a diferencia de otros modelos con los que compite directamente, el centro de entretenimiento es completamente digital, la interfaz es muy buena y muy rápida, ofrecen muy buen contraste de los gráficos y se complementa con una cámara reversa con guías dinámicas y un sistema de sonido con cuatro parlantes y dos tweeters para ambas versiones. Más abajo se encuentran las rejillas del aire acondicionado horizontales, lateralmente también hay otras dos salidas y justo abajo se encuentra la interfaz que es dual, también es digital. ¿Por qué dual? Porque aquí encontramos las funciones de radio y del climatizador automático que es de dos zonas. Eso quiere decir que yo puedo tener un aire o un ambiente diferente en mi lado y otro distinto del conductor o del pasajero. Pero hay algo bien interesante y quiero que lo vean, es que miren, en este momento yo tengo priorizado el radio. Si yo hundo en esta parte de abajo, pues ya se cambia a las funciones del climatizador automático. Después de tres segundos automáticamente vuelve a radio. Ahora, si yo quiero priorizar el uno o el otro, simplemente dejo oprimido acá, ahí ya me salen deshabilitar radio o climatización. Entonces yo decido cómo lo quiero manejar. Es muy fácil, es muy sencillo, simplemente es de acostumbrarse a manejarlo. En este lugar se encuentra una toma de 12 voltios, un puerto USB tipo A, otro tipo C, un muy buen espacio donde llevar el celular, ahí caben celulares de cualquier tamaño u otras cosas, el botón de encendido, esta vez top, la palanca de cambios forrada en cuero, ya muy típica de Kia. Para nuestro país no vino con el selector de cambios. Y alrededor, pues encontramos una gran pieza en piano black que hay que cuidarla porque se raya muy fácilmente. Además, ensucia muchísimo el botón de auto hold, el freno de parqueo electrónico. Y aquí hay un detalle interesante. Miren, tiene el botón para activar la cámara. No solo se activa con la reversa, sino desde este lugar. Aquí también hay muy buen espacio donde podemos llevar dos botellas. De hecho, miren, yo puedo ocultar para que se ajusten ahí fácilmente o simplemente dejar el espacio para llevar otras cosas. Una pequeña guantera que sirve de apoyabrazos. También la puedo regular. Si queremos llevar objetos más largos ahí, ahí no hay puertos USB ni nada de eso. Y todo esto se complementa con una buena guantera en el frente que se abre desde este lugar. Y un dato para que tengan en cuenta es que esta versión no cuenta con Zoom Roof. Eso está reservado para la versión Zenith, que es la más equipada. Ahora, del lado izquierdo van a encontrar un pequeño botón con una batería. Eso quiere decir que este auto cuenta con una batería para el sistema eléctrico también del mismo material de la batería del sistema híbrido de guiones de litio. Entonces, si esa batería se llega a quedar sin energía, simplemente desde este pequeño botón podemos activar para que le pase energía. Eso lo que hace es que ya no necesitamos cables de iniciación o conectarnos a otro auto para poderle pasar energía. Y con respecto al equipamiento, esta versión Vibrant además cuenta con llave inteligente, los vidrios traen la función One Touch con anti aprisionamiento, el espejo retrovisor central es electrocrómico, los espejos laterales son abatibles eléctricamente, cuentan con luz direccional y con la función de calefacción. Pasando a las sillas de atrás, se nota que la nueva generación del Miro es mucho más confortable y más espaciosa que la primera generación de este modelo. Miren mi posición de manejo, miren la buena distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Realmente pues dos personas adultas o incluso tres pues van a ir muy cómodas a pesar de que cuenta con un túnel aquí un poco alto. ¿Qué me gustó? Que por supuesto pues trae rejillas de aire acondicionado, los puertos USB trae dos, están ubicados en los costados de las sillas delanteras y esto se complementa con un muy buen apoyabrazos y dos portaboteñas. Y con respecto al equipo de seguridad, este es un modelo que llega muy bien equipado de serie en todas sus versiones, por supuesto cuenta con siete airbags, frenos ABS con EBD, cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, monitor de presión de las llantas, sensores de parqueo con cámara de reversa, sensor de luz y lluvia y anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños. Pero pasando a hablar de las asistencias avanzadas a la conducción, la marca equipó al nuevo Niro híbrido en nuestro país, con control de luces automáticas, asistente de límite de velocidad manual, asistente de abandono de carril, asistente de seguimiento de carril y alerta de colisión frontal. Ahora, para estar a tono con su propuesta de movilidad sostenible, Kia resalta el uso de materiales sostenibles y plásticos recuperados en la construcción de este modelo, como es el papel tapiz reciclado, el cuero vegano, materiales biosintéticos a partir de hojas de eucalipto y fibras de maderas y pinturas libres de químicos nocivos. En cuanto al esquema motriz, Kia conservó el mismo sistema híbrido de su predecesor, pero con algunos ajustes haciendo que sea mucho más eficiente. Eso quiere decir que se compone de un motor térmico y uno eléctrico, los cuales son gestionados por una caja automática DCT, eso quiere decir que es de doble embrague de seis velocidades. Ahora, el motor atmosférico es un bloque Smart Stream de 1.6 litros de cuatro cilindros, 16 válvulas e inyección directa que produce 103 caballos de potencia a 5.700 revoluciones por minuto y un torque de 144 newton metro a 4.000 revoluciones por minuto y se alimenta mediante un tanque de combustible de 42 litros, eso quiere decir unos 11 galones aproximadamente. Y se puede tanquear con gasolina corriente gracias a la relación de compresión que es de 13 a 1. Incluso en la tapa del tanque está el indicador que puede usar gasolina de 87 octanos. Este motor de 1.6 litros está apoyado por un motor eléctrico sincrono de imanes permanentes que entrega 43 caballos de potencia y 170 newton metro de torque y funciona gracias a una batería de guiones de litio de 1.32 kilovatios hora situada debajo de las sillas traseras. En conclusión, todo el esquema híbrido combinado genera 139 caballos de potencia y 265 newton metro de torque. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración, lo pongo en drive, verifico que esto en modo sport y vamos a fondo. Realmente la aceleración es progresiva. Y ahí ya estamos en 100 km por hora. Según la ficha técnica lo logra en más o menos 11.5 segundos y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 162 kilómetros de velocidad máxima por hora aproximadamente. Ahora hay que tener en cuenta que este auto está enfocado principalmente a la eficiencia en el consumo de combustible. Eso quiero que lo tengan pues claro. Como pudieron ver realmente acelera bien. Y ya que estamos en el modo sport les voy a contar algo bien interesante. Yo puedo tener una conducción deportiva haciendo los cambios manualmente. Simplemente deslizo la palanca y ahí puedo bajar a tercera, segunda, cuarta, subir a quinta. Bueno, ahí puedo tener un manejo personalizado o también lo puedo hacer por medio de las paletas o las levas en el volante. Miren, ahí bajo el cambio. Tercera acelero, cuarta, quinta. Pero aquí viene algo bien interesante. Resulta que si yo me paso al modo de manejo eco, aquí en el drive mode, aquí las paletas ya no van a funcionar como unos cambios, sino que van a funcionar, van a servir para la frenada regenerativa, la cual tiene varios niveles. Entonces miren, yo con la leva inferior menos de este lado, tengo el nivel 1, 2, 3 y si la dejo oprimida incluso el carro puede llegar a cero, frenar del todo. Entonces las paletas en modo eco funcionan para tener una mejor regeneración de la batería y eso es bien interesante. Ustedes van acostumbrando a ellas para poder tener siempre la batería cargada y obviamente alargar la eficiencia del combustible. Porque aquí viene algo bien clave y es que este es un auto híbrido tradicional o híbrido convencional. Lo que hace es que no tenemos que enchufarlo para cargarlo, sino que todo es automático. Aquí estamos viendo el gráfico cuando entra a funcionar el motor, cuando entra la batería. Lo mismo lo podemos ver aquí en el tablero. Entonces eso va a depender, no va a depender de nada, simplemente todo lo hace automáticamente. Ahora hay que tener en cuenta que esta segunda generación mejoró muchísimo en la insonorización y sobre todo en lo silencioso que es el esquema híbrido. Realmente no nos damos cuenta cuando pasamos del motor eléctrico al motor a combustión. Y ahí viene un punto clave y esto lo vamos a aprovechar muchísimo, sobre todo en ciudad, es que cuando encendemos el auto, él va a funcionar o la primera aceleración, incluso hasta 50 kilómetros por hora aproximadamente, va a funcionar con el motor eléctrico y vamos a ahorrar muchísimo combustible. Incluso cuando ponemos reversa y si no hacemos una aceleración fuerte, él va a reversar con el motor eléctrico. Entonces eso va a ahorrar muchísimo combustible. De hecho, con respecto al consumo de combustible, este es un auto que puede hacer más o menos unos 900 kilómetros con una tanqueada. Es un carro que es muy liviano, pesa apenas 1.399 kilos y el tanque de combustible lo podemos hacer rendir dependiendo del manejo de cada persona. Entonces, para que tengan en cuenta, este es un auto que puede llegar a ser más o menos unos 94 kilómetros por galón de gasolina corriente y eso debido a la relación de compresión. Lo podemos tanquear con gasolina corriente. En este momento está haciendo más o menos unos 20.5, que esto es más o menos unos 80 kilómetros por galón en este recorrido que he venido haciendo el día de hoy. Pero en promedio es un auto que perfectamente puede hacer 70, 75 o como les conté, puede llegar hasta 90, 94 kilómetros por galón dependiendo del manejo de cada uno de ustedes. En conclusión, el nuevo Niro ofrece un andar muy confortable. La suspensión no solo es cómoda en ciudad, sino que también sujeta muy bien con firmeza la carrocería en las curvas cuando vamos por carretera. Esto se une a una dirección que es muy precisa, es asistida eléctricamente y la caja ejecuta muy bien los cambios con rapidez y suavidad. Recuerden que es de doble embrague y eso hace que el nuevo Niro híbrido sea bastante agradable de conducir. Hay que resaltar que la respuesta de la caja es muy buena en comparación con otros rivales de su categoría que usan cajas CVT. Y si bien pues Kia decidió conservar la base mecánica de su predecesor con algunos ajustes, la marca refinó todos los demás aspectos del Niro para hacerlo aún mucho más placentero de conducir. Incluso ahora ofrece un mayor nivel de insonorización como les conté anteriormente y con un diseño interior que al final pues lo convierte en un vehículo mucho más versátil. Un modelo que por supuesto ofrece un bajo nivel de consumo de combustible frente a otros SUVs de similar tamaño y que además pues gracias a su esquema híbrido está exento de pico y placa en algunas ciudades de Colombia. La garantía del nuevo Niro híbrido es de 7 años o 150 mil kilómetros lo primero que ocurre. Como pudieron ver el nuevo Kia Niro se destaca por su impactante diseño exterior, la calidad de los materiales y acabados, el espacio y confort en su interior además del equipo en seguridad y por supuesto por el rendimiento de su esquema motriz híbrido. Una evolución muy positiva para un vehículo que seguramente tendrá una muy buena acogida en nuestro país. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la segunda generación del Kia Niro híbrido? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo.